Bienvenidos a Congreso 2020, los candidatos que participan el día de hoy han sido elegidos por sus propias agrupaciones políticas en un sorteo que ha contado con la deudía del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a comenzar entonces presentando a los candidatos que nos acompañan en esta edición de Congreso 2020. Perpetua Rodríguez Yopla por el partido Democracia Directa con el número 2, por el partido Acción Popular María Rosario Castillo Carrión con el número 3, por el partido Solidaridad Nacional Juan Carlos Condori Huamán con el número 2 y finalmente Billy Rojas Valencia por el partido Avanza País con el número 1. Permítanme por favor explicarles cuál es la dinámica de la participación en Congreso 2020. Van a tener ustedes tres minutos cada uno para que puedan desarrollar sus ideas, luego tres minutos más y finalmente 30 segundos. Cuando suene la campana significa, esa campana significa que su tiempo ha terminado y es momento de darle pase al siguiente candidato. Vamos a comenzar entonces con los primeros tres minutos. Le cedo la palabra a Perpetua Rodríguez Yopla del partido Democracia Directa. Adelante. Muy buenas tardes a todo el público en general. Yo vengo invitada por el partido Democracia Directa. Es un partido nuevo, un partido limpio. Quien le habla también es nueva. Vengo representando al callado con el número 2. Mi propuesta son, ya que debido al tiempo es muy corto, es fiscalizar sobre todo, ya que tenemos bastante deficiencia en lo que es educación, salud y seguridad. Entonces, como el tiempo es bastante corto, lo que en mí se refiere, voy a fiscalizar de manera tal que se cumplan las leyes ya dadas, ya que en el callado lamentablemente tenemos bastantes deficiencias, tanto en educación, salud y seguridad. Eso es lo que realmente en este tan corto periodo voy y me comprometo a hacerlo de manera adecuada. También proponemos el 5 por momento para que de esa manera también se pueda lograr mayor eficiencia en lo que es salud, seguridad y educación. Para que de esa manera, ya que hay bastante esto en la infraestructura, no tenemos buenos colegios y en una parte del callado tampoco están cerrando los colegios. El tema de seguridad es bastante caótica, estamos en una deficiencia total en lo que es el sistema de seguridad. Por ese motivo es que me baso a estos tres pilares que es educación, salud y seguridad, ya que es parte fundamental del desarrollo del ser humano. También estamos proponiendo no a la inmunidad parlamentaria, porque de esa manera también damos igualdad a toda la sociedad. Todos somos iguales y debemos ser juzgados por igualdad. También queremos un callado distinto. Actualmente ya más de 20 años tenemos en el callado mucha corrupción. Tenemos autoridades que están presas actualmente y queremos cambiar realmente el callado. No hemos tenido mucha presencia de las autoridades que ya han terminado su curso en este momento que han cerrado el Congreso, pero yo sí me comprometo a hacer presencia para que cambie de alguna manera esta realidad. Eso es mi compromiso con toda la ciudadanía chalaca y el compromiso del Partido Democracia Directa. Bien, muchas gracias por su participación. Es el turno ahora de María Rosario Castillo, del Partido Acción Popular. Buenas tardes, ciudadanos peruanos. Soy Charo Castillo, representando Acción Popular para el Congreso con el número 3 por el callado. Mi compromiso con ustedes desde el Congreso es mi lealtad, mi transparencia, mi firmeza y perseverancia en el trabajo contra la corrupción. He venido desde hace muchos años trabajando porque tengo 40 años como militante en Acción Popular. Somos un partido de trayectoria, en el buen sentido de la palabra. Dos veces gobierno y un gobierno transitorio con Valentín Paniagua. Belaúnde Terry fue un hombre, un líder, ejemplar por sus valores. Hoy en día vemos muchos candidatos y muchas autoridades que están presos. Ya lo dijo mi compañera, que en el callao hemos vivido un holocausto de muertes, de desgracia, de sangre. Nuestros jóvenes han estado en completo abandono. Nuestra juventud, ni siquiera el 2% de la Universidad Nacional del Callao, tenía la oportunidad de poder estudiar porque todos los jóvenes venían de Lima y de otros lugares. Ustedes saben que la educación es básico para el desarrollo de nuestro país. Nosotros como bancada tenemos una agenda legislativa para el periodo parlamentario 2020-2021. Bueno, concluir las reformas políticas y judiciales iniciadas en este último Congreso de la República. En lo personal se verá la pensión mínima de los jubilados y el 10%, disculpen, el 100% de nivelación para las viudas de los jubilados. La marina mercante, tenemos que reactivar la marina mercante. No tenemos marina mercante en el callao. Las rentas de aduana no están siendo administradas. Necesitamos obras públicas. Sin embargo... Su tiempo ha finalizado. Es momento de darle pase al siguiente candidato de Solidaridad Nacional, Juan Carlos Condori Huamán. Adelante. Querido pueblo del callao, recibe usted el saludo de Juan Carlos Condori Huamán, un ciudadano de 42 años, vividos en nuestra provincia constitucional del callao. Hice mi primaria en el emblemático colegio 40-20 y mi secundaria en la gran unidad escolar 2 de mayo del callao. Quiero ser congresista de la República porque quiero cumplir mi función de dar leyes para las grandes mayorías. Por ejemplo, cuando uno recorre Pachacute, Mi Perú, Carmen de la Legua, La Perla, la sociedad y el pueblo chalaco está cansado de la corrupción. Es por eso que nosotros proponemos en los primeros 15 días de nuestra gestión un proyecto de ley para modificar el código penal y condenar a los violadores, corruptos, sicarios, jueces y fiscales corruptos a cadena perpetua. Los corruptos deben estar presos eternamente. Segundo, proponemos nosotros atender unos grandes problemas de la sociedad en el país es que la clase media en nuestro país está endeudada. Solidaridad Nacional piensa en las grandes mayorías. Es por eso que pensamos legislar, para reducir y ponerles topes a los intereses de los préstamos de los bancos y de las tarjetas de crédito. Solidaridad, marcando el sol, va a atender, pueblo del Callao y del Perú, una atención preferencial. Tercero, queremos nosotros cumplir nuestro gran rol fiscalizador. Es triste y lamentable cuando uno escucha las realidades que pasan en los hospitales y las postas médicas del puerto del Callao, lo que pasa en el hospital Carrión, lo que pasa en el hospital de Ventanilla. No hay medicinas, no hay cámaras, no hay camas, no hay incubadoras para nuestros niños. Es por eso que me comprometo ante Ventanilla y el Callao a realizar una potente fiscalización para que el gobierno regional del Callao y los municipios locales ejecuten el presupuesto para las grandes mayorías. Querido pueblo del Callao, mi compromiso es con ustedes. Me comprometo también con los trabajadores CAS del sector público, que quieren salir de ese régimen excluyente y discriminador. Mi compromiso con ustedes, vamos a legislar para que pasen a la ley 728. También quiero dirigirme a mis amigos colectiveros de Ventanilla, a aquellos que trabajan de Ventanilla 2 de Mayo, de Ventanilla San Miguel, de Ventanilla a Puente Piedra, que la autoridad quiere desaparecerlos. Pero me pregunto yo, ¿qué va a hacer de sus familias? Propongo en mis primeros 15 días de gestión, como congresista de la República, una mesa de trabajo. ¿Para qué? Invitando al gobernador, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, a la ATI y a todos los gobernadores, a los alcaldes locales, para aparecer una mesa de trabajo y atender a nuestros colectiveros. Invoco a Ventanilla y al Callao a juntos ser parte del cambio. Marca el sol y escribe el número 2. Bien, vamos a darle pase ahora al cuarto candidato por el partido Avanza País, Billy Rojas Valencia. Tres minutos. Mi nombre es Billy Rojas Valencia, soy un joven de 29 años comprometido con el cambio social. He nacido en el distrito de Ventanilla, hasta hace muy poco he sido consejero regional en el gobierno regional del Callao. He venido desempeñando dicho cargo desde enero del año 2019 y en el trabajo constante que hemos venido caminando día a día, recogiendo las inquietudes, molestias y necesidades de mis vecinos, hemos podido escuchar y darle solución en parte a las necesidades, sobre todo de Pachacute y la zona más humilde del Callao. Considero yo que para legislar primero hay que escuchar. En este corto periodo de congreso de 15 o 16 meses, muy poco quizás podamos realizar, pero avanzaremos mucho y dejaremos los cimientos. Mi propuesta como congresista es dividirlo en tres etapas. Primero, revisar los decretos de urgencia del gobierno, culminar las reformas políticas. Segundo, mis propuestas e iniciativas legislativas y las propuestas como partido. Creo yo que en el Callao el transporte está muy venido a menos. Es por eso que desde el Congreso, en mi función representativa, tocaremos las puertas del Ministerio de Transportes para que se pueda culminar y dar inicio a la construcción de los cinco anillos viales de Fossett. Realizar las gestiones como congresista también, de la mano con el gobernador y todos los alcaldes, para que de esta forma la línea 4 del metro pueda llegar a Ventanilla y, por qué no, a Pachacute. Soy un joven comprometido con el Callao, con Ventanilla. Ustedes me conocen. En el sector salud propongo la creación del Comité de Administración del Fondo de Salud para darle sostenimiento a los hospitales y a los 47 centros médicos, para que no falte así medicinas ni equipamiento médico. Creo yo que la inmunidad parlamentaria debe ser solo para los presidentes de comisión, comisiones investigadoras y o comisiones especiales, para que no se haga un abuso de esa función y para que todos los ventanillenses, chalacos y todo el pueblo del país, del Callao, puedan sentirse representados, para que haya un Congreso, ya no legislando mirando de espaldas al pueblo. Hemos visto un Congreso obstruccionista en esta última etapa. Soy un joven de 29 años, comprometido con ustedes. Todavía, sí, todavía hay 25 segundos. Comprometido con ustedes, sí. No olviden, represento al partido político Avanza País. Mi símbolo es el trencito y voy con el número uno por el Callao. Bien, los invito ahora a participar de la segunda parte del programa. Tienen nuevamente tres minutos cada uno para que puedan exponer sus ideas. Vamos a comenzar entonces por Perpetua Rodríguez Yopla, de Democracia Directa. Si hablamos de Democracia Directa, podemos ver el compromiso. Sin ser gobierno, sin ser congresistas, nosotros, como Democracia Directa, ya hemos logrado una ley que es a favor de la devolución del dinero de los fonavistas. Actualmente, ya ellos están cobrando su dinero. Y qué decirlo, ya tenemos dos millones y medio de firmas para presentar la nueva constitución vía referéndum ciudadano. Eso es el avance que se ha ido haciendo como partido Democracia Directa. Directo con el pueblo, directo contigo, amigo, de a pie, que caminas todos los días y sufres todo lo que yo sufro igual que tú. Por eso yo me identifico, soy una luchadora social, soy dirigente vecinal de un asentamiento humano, soy yo quien está llevando a tu voz al Congreso. De ser elegida, yo seré quien te respalda. A ti, amigo molentero, a ti, vecino, que tanto luchamos. Soy pachacutana, luchamos por títulos, luchamos por una mejor calidad de vida. Pues tu voz será escuchada si este 26 de enero decides por la casita y escribes el número dos de Democracia Directa. Si hablamos un poco más de corrupción, la corrupción continúa, lamentablemente. Y mientras haya corrupción, nuestro querido Callao y nuestro querido Perú en general no va a haber ningún avance. Entonces, para ello, tenemos que hacer leyes mucho más drásticas. Y como parlamentaria, yo me comprometo a fiscalizar a estas autoridades que actualmente tenemos, porque si yo miro hacia atrás, de 20, 24 años, hemos sido oprimidos con una corrupción terrible. Pensamos que ya se había acabado, pero no, continuamos. Tenemos autoridades que actualmente están en procesos judiciales y ahí están estancados. Queremos soluciones. Sí, tú que me escuchas, sé lo que tú quieres, porque camino contigo el día a día. Sé tu sufrimiento y es el mío. Me identifico totalmente contigo. Por eso, este 26 de enero, no te equivoques. Somos Democracia Directa. Tu casita, el número dos. No te confundas. Tu voz será escuchada. Bien, es el turno ahora de Acción Popular. María Rosario Castillo Carrión. Tres minutos. Todos sabemos que en el Callao tenemos miles de problemas. Como representante al Parlamento por el Callao, me comprometo a defender desde dentro del Congreso con principios y valores para rescatar a nuestra juventud olvidada y abandonada. Para nosotros es importante trabajar con la niñez, con nuestros ancianos que están en completo abandono. Los hospitales. No podemos tapar el sol con un dedo. Hemos luchado durante años. Tal es el caso que fui amenazada en el Real Felipe que atentaron contra mi vida por defender los derechos del niño y del adolescente. Hoy en día, gracias a la prensa actualizada que me dan la oportunidad de dirigirme a ustedes directamente, hermanos chalacos y pueblo en general, por desear lo mejor para el Callao. He sido perseguida, golpeada, dos veces accidentadas y ahora últimamente amenazada, donde desde este Canal 7 que me da la oportunidad, pido garantías para mi vida. He denunciado hechos graves del Callao porque el Perú merece la paz, merece el desarrollo integral en base al trabajo, en base a acciones que se ejecuten con transparencia y verdad. Hemos tenido un cierre del Congreso donde nuestro correligionario Johnny Lescano fue uno de los pioneros en presentar esta ley. Tenemos muchas leyes que no se cumplen. Hay que hacerlas, respetar, que se cumplan. El Perú es un país grande, hermoso, sierra, costa y selva. Su tiempo ha terminado, candidata. Vamos a darle la oportunidad ahora a Juan Carlos Condori Huamán de Solidaridad Nacional. Tres minutos. Querido pueblo del Callao, según el reglamento del Congreso de la República, son tres las funciones de un congresista de la República. La función de legislar, la función de ejercer el control político o también llamado la fiscalización y la tercera es la de representar. Dentro de mi función de fiscalización, nos preguntamos los chalacos por qué el señor gobernador Kiko Mandriotti solo ha ejecutado el 15,3% del presupuesto en obras públicas. Una vergüenza para una región cuando tenemos el colegio Virgen de Fátima de Ventanilla que se está cayendo a pedazos o cuando nuestros hermanos pachacutanos no tienen pistas y veredas y muchos asentamientos humanos no tienen agua y desagüe, donde faltan patrulleros, cámaras de vigilancia. Tengo por seguro que vamos a realizar una potente fiscalización y desde acá le decimos al señor Mandriotti trabaje en beneficio de las grandes mayorías del Callao. Quiero también manifestar públicamente que vamos a ejercer una potente fiscalización en lo que está pasando en Ventanilla, mi distrito que me vio crecer y nacer. ¿Cómo es posible que el señor alcalde haya permitido que una señora vinculada, cuñada de Félix Moreno, haya ganado una licitación por un cuarto de millón de soles o una radio satélite haya ganado una licitación por 200 mil soles? Una vergüenza en nuestro distrito y en el Callao donde nadie fiscaliza. Los regidores y los consejeros no están para decir amén, sino para ejercer su control político y fiscalizar. Tengo por seguro del Congreso de la República que vamos a ejercer una potente fiscalización para que el dinero de todo Ventanilla y el Callao sea en beneficio de las grandes mayorías. También quiero dirigirme al pueblo pachacutano. ¿Cómo es posible que el Ministerio de la Producción haya construido un puerto artesanal llamado Bahía Blanca que a la fecha con un proyecto de inversión de más de 20 millones de soles no funciona? Vamos a hacer una mesa de trabajo entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, el Gobernador y los alcaldes para poner en operatividad el puerto artesanal Bahía Blanca de Pachacuten que va a generar chamba, trabajo, comercio y van a dinamizar la economía de todos los pachacutanos y ventanillenses. Mi compromiso con Pachacuti y Ventanilla Norte vamos a presentar un proyecto de ley para que Pachacuti y Ventanilla Norte se conviertan en distrito. Mi compromiso es con Ventanilla y con el Callao. Te invito este 26 de enero que hagamos historia juntos. Marca el sol y escribe el número dos y ratificar públicamente que vamos a defender la familia, vamos a defender la vida y nos proclamamos abiertamente contra la ideología de género. Marca el sol y escribe el número dos. Bien, vamos a darle pase ahora al candidato Billy Rojas Valencia del partido Avanza País. Tres minutos. En materia de titulación el gobierno regional solo en un sector grande de Pachacute emite las minutos de propiedad pero lamentablemente a través de una directiva o del ejecutivo no pueden estos vecinos de Pachacute acceder a los bonos del gobierno como por ejemplo techo propio o mi vivienda. Desde el Congreso podré hacer las gestiones o las consultas necesarias junto con el Ministerio de Vivienda el gobierno regional y las entidades competentes para poder de cierta forma darle viabilidad o a través de un convenio poder realizar de que los pachacutanos puedan acceder a los beneficios y bonos del gobierno. No es posible que hay que esperar cinco años para que una familia de Pachacute pueda acceder al programa por ejemplo techo propio. en materia de educación hasta hace poco que dejé de ser consejero regional he dejado encaminado al 70% la creación del AUGEL Callao para desconcentrar las funciones de la Dirección Regional de Educación como consejero regional de Ventanilla que estuve hasta el mes de octubre noviembre hemos aprobado la quincena de octubre un paquete de obras en modalidad obras por impuesto de poco más de 56 millones de soles entre ellas la construcción del Colegio Virgen de Fátima que supera los 20 millones de soles un colegio emblemático de Ventanilla que pronto podrá hacerse realidad este año si Dios lo permite para que los alumnos de secundaria que ya no estén en el Fea Alegría y Primaria hacinados en el 40-20 en la actualidad en educación seguimos avanzando y yo propongo la creación del sistema integral de educación para hacer un registro de todos los alumnos y poder de esa forma combatir la deserción escolar creo yo que los alumnos de Ventanilla y el Callao tienen derecho a tener estudios ¿por qué no? en el exterior soy un convencido de que debemos darle el impulso a la educación en Ventanilla y en el Callao el partido político Avanza País es pro familia estamos también en contra de la ideología de género y creo yo que la suma de todos nosotros este 26 de enero por primera vez en la historia de Ventanilla podremos tener un congresista joven de 29 años para hacer un cambio con honestidad en el Parlamento Nacional bien tenemos ahora que mencionar la parte final de Congreso 2020 van a tener ustedes 30 segundos para que puedan dirigirse a sus votantes comenzamos con Perpetua Rodríguez de Democracia Directa 30 segundos amigos chalacos amigos del Perú entero mi compromiso es firme y lo reafirmo fiscalizaré a estas malas autoridades que hasta el momento no están haciendo nada por el Callao por eso te pido que elijas este 26 de enero a la casita de Democracia Directa con el número 2 no te vas a equivocar somos educación disciplina y valores valoramos tu voto te valoramos a ti bien es el turno ahora de María Rosario Castillo Acción Popular 30 segundos por favor una petición tenemos que fortalecer las familias nuestras familias se están desintegrando por la tecnología y por los malos gobernantes que no están trabajando en función a las familias a la educación ese es mi compromiso con los niños y los jóvenes del Callao haremos fin del tiempo si es el turno ahora del candidato de solidaridad nacional Juan Carlos Condori 30 segundos a mi Callao querido a mi ventanilla que me vio crecer y nacer a mis maestros a mis vecinos de mi Callao quiero invitarlos que sean parte del cambio y este 26 de enero marquen el sol y escriban el número 2 me reafirmo pro vida pro familia y contra la ideología de género vamos a trabajar en una potente fiscalización juntos podemos hacerlo marque el sol y escribe el número 2 Dios bendiga a las familias del Callao ahora es el momento de Avanza País y su representante Billy Rojas Valencia 30 segundos también mi nombre es Billy Rojas soy un joven de 29 años comprometido con el cambio social represento en esta oportunidad al partido Avanza País el símbolo es el tren y voy con el número 1 por el Callao y por Ventanilla o cambiamos la política para siempre o continuamos con los de siempre este 26 de enero espero yo que en sus hogares podamos reflexionar y podamos hacer juntos un verdadero cambio con honestidad gracias a todos ustedes por participar voy a nombrarlos nuevamente perpetua Rodríguez Yopla democracia directa con el número 2 María Rosario Castillo Carrión acción popular con el número 3 Juan Carlos Condori Huamán de solidaridad nacional con el número 2 y finalmente Billy Rojas Valencia por Avanza País con el número 1 Es de esta manera como terminamos entonces esta edición de Congreso 2020 de esta manera hemos querido llevarle un espacio equitativo y plural donde usted pueda conocer las diferentes propuestas e ideas para que este 26 de enero emita un voto informado muchas gracias Gracias por ver el video